Un año más y ya van once, la Biblioteca Central de San Sebastián de los Reyes recibió a cientos de personas con un único objetivo, dar vida a las palabras del libro más célebre de Cervantes. Se trató de la undécima lectura compartida de Don Quijote de la Mancha, un evento que como viene siendo costumbre abrió el alcalde de la ciudad, Narciso Romero. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivió no hace mucho tiempo un hidalgo. Nuestro hidalgo se llamaba Alonso Quijano, tenía muchos años y era muy delgado. Más de un centenar de personas se escenificaron durante unas tres horas las aventuras del ingenioso hidalgo, en una velada que atrajo a multitud de oyentes dispuestos a disfrutar de la edición de fácil lectura de Quijote. Una mañana temprano se marchó sin decir ni adiós. Don Quijote iba montado sobre Rocinante. Sánchez va diciendo a Don Quijote, señor caballero andante, no se le olvide darme la insula que me ha prometido, yo seré un nuevo gobernador. Y hasta un reino te daré el hijo de Don Quijote. En esta ocasión además el grupo Búhos de Apadís contribuyó poniendo color con un mural quijotesco a modo de fondo en el escenario. Esta lectura compartida ha supuesto el punto y final a una serie de eventos que Sánchez ha ido organizando a lo largo de abril con el libro como protagonista y que ha estado presente a lo largo y ancho de la ciudad en esta trigésimo quinta semana del libro Infantil y Juvenil.